Sección de la Facultad de Economía de la UNAD con especialización en el área de desfazor y planificación. África y investigador de la Universidad Autónoma del Cacimbo de 1979 a 1989. Condutor de la Comisión Económica para América Latina y del Cacirla de Pal en 1990. Y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la OEA en 1991. Autónoma y comunicador de diversos artículos y publicaciones relacionados con el desarrollo rural, los amenazamientos humanos y el desarrollo sustentable. Dirigente Nacional del PRD, donde se desempeñó como Secretario de Organización y Director del Instituto Nacional de Información Política del Comité Institutivo Nacional de 1995 a 1997. Diputado General, en la 53 legislatura de 1985 a 1988 y en la 55 legislatura de 1991 a 1994. Fue Presidente de la Comisión de Desenitamientos Humanos de UNAD que elaboró la nueva Ley General de Desenitamientos Humanos aprobada por unanimidad en 1993. Residió la delegación de la Comisión de la Comisión Interamericana sobre la Comisión Interamericana sobre Habitat, Desenitamientos Humanos en Vancouver, Canadá y en la Grimis Kenia en 1992 y en 1994. Integrante de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana sobre la Comisión Interamericana sobre el Medio Ambiente. Secretario del Desarrollo Económico Pepeiro de Los Unidos Subsecretario del Gobierno en marzo de 2003 Secretario del Gobierno del Instituto General en julio de 2005 Y por supuesto un excelente trabajo como jefe del gobierno En el Instituto Federal de la Universidad de Madrid Y el Instituto Federal de la Universidad de México ¡Gracias! 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 Valencia! El único que está con este voto es la aplicación de políticas públicas en beneficio dels y lo에so das 14 agencia de nuestro país al promover la universalidad de los derechos sociales consagrados en nuestra constitución, y un verdadero combate a la desigualdad social! ¡Gracias! Bienvenidos a Aplausos 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 Y un mensaje, un mensaje que queremos incluir en todo el territorio nacional y que él ha estado llevando ya adelante en los últimos tres meses descubriendo ya gran parte del territorio nacional. Al día de hoy, ya en el final, ha recorriado más de 155 municipios. Hoy se mantiene de gira, está saliendo prácticamente de gira, fue el día de hoy, el domingo, el domingo, el martes y el viernes se están dedicando a atender los asuntos del gobierno legítimo. Y queremos decirles que a pesar del gobierno legítimo, a pesar de todos los intentos democráticos del mapa político del país, lo cierto es que el movimiento que se ha levantado en torno a la Convención Nacional Democrática y el gobierno legítimo, es un movimiento que se encuentra con una gran actividad y con un muy importante respaldo popular. Porque en todos los lugares que estamos presentes, no solamente a los de Donoel, a los compañeros de la vivienda, del gobierno legítimo, como Marta Pérez de Carano y todos los demás, a todos los lugares donde nos presentamos, siempre encontramos una respuesta, no solamente al acercamiento y de solidaridad, sino de mucha disposición a la parte de la gente a movilizarse, a escuchar por demandas y a luchas. Y lo cierto es que, a pesar de ser diplomatino, el movimiento sigue creciendo, es una base social que se va organizando y que estamos haciendo un esfuerzo particular en dos grandes ejes. El primero, el de mantener vivo todo el movimiento y que cada uno de los simpatizantes de este movimiento vaya asumiendo compromisos de carácter personal en el lugar donde diga, en el lugar donde trabaja, en el lugar donde hace su vida cotidiana con el gobierno legítimo. Y para ello se ha iniciado una campaña de la vivicación que va acompañando la vida de Andrés Ramón en todo el país, que tiene como objetivo inicial la creación de 5 millones de mexicanas y mexicanos de aquí a año 2009, como parte de estos procesos de organización en donde queremos romper las formas tradicionales en las que se organiza la gente. A veces, para organizar la exergería, por más parte de un partido político, por más parte de algunas de las organizaciones sociales y en muchas ocasiones eso de todo, fuera a muchísima gente que quería participar con nosotros y que no tenía un espacio donde unirse. Por eso queremos un movimiento muy amplio que vaya más allá de las estructuras de los partidos, particularmente, digamos, tres partidos que han dado continuidad a la coalición con el gobierno de todos, con la interacción de la Frente Andro-Corecista y qué bueno, pero que mucha gente que no se quita identificar con los partidos, o que no han encontrado el espacio adecuado para participar en ellos, no dejen de involucrarse en ese movimiento. Y afortunadamente, ha aumentado la afilación a los partidos, ha aumentado también la afilación a la convención y a los semanizantes del gobierno legítimo y esto va teniendo muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque también queremos dejar atrás ese espíritu, a veces, sectario, de posiciones, donde a veces, porque a veces muy necesarios, muy limitados, no se concita la posibilidad de que la gente concita en un proyecto que tenga como propósito fundamental hacer una transformación política profunda de la vida política, la vida social, la vida económica de nuestros países. Y esa organización que estamos convocando, pues tiene que ver con ese espíritu de humildad que los mexicanos estamos dispuestos a buscar un gran veo real, sin simulaciones, y que transforme la vida a fondo de los otros países. Y en ese sentido, el segundo gran eje al que estamos convocando y que va a ser la materia fundamental de debate en esta segunda parte de la Convención Nacional Democrática es a que nos comunicemos por dos demandas fundamentales. La primera de ellas, la defensa de la economía popular, que como hemos sido testigos desde el mes de diciembre, ha sufrido una muy fuerte investida y todas aquellas promesas tecnológicas que señalaban que se iban a bajar las tarifas de la luz, que se iban a bajar las tarifas con el costo de la gasolina, pues hoy vemos que en lo que han sucedido en términos reales, que se han solamente aumentado la luz y la gasolina, sino los productos, la canasta básica, el maíz, la tortilla, la leche, el huevo, la carne y justamente los productos que más han impactado la economía popular que nos rodea en los países. Ahí nos sacan datos indicadores de inflación en el mes de enero del 3.5%, entonces se ha continuado la inflación, al que era lo que ya era estimado para todo el año, pero cuando separamos a los productos del consumo básico y realizamos los incrementos que se han tenido desde el 40 y el 60% de los ingresos reales, pues afectan directamente el ingreso de las familias que recibieron un puesto y el resultado de los incrementos a través del mínimo, familias que gastan el 30% de su ingreso solamente en el transporte público y que la afectación a este elemento de productos vacíos ha generado grandes problemas de subsistencia y han incluido en el aumento de la derecha de los productos y la capacidad de consumo de los alimentos básicos por poder obtener. Por eso, una de las demandas centrales que se va a impulsar a lo largo de la convención es esta defensa de la economía popular vinculada a una segunda demanda fundamental, la defensa del patrimonio nacional, la defensa del patrimonio de los mexicanos, porque han empezado de nuevo todos aquellos de naciones de privatizar bienes que son no del gobierno, no del Estado mexicano, son bienes de la nación de todos los mexicanos con el territorio y la democracia. Y en todas estas dos grandes demandas y en todos los preparativos de la convención queremos que se desarrolle este movimiento que estamos impulsando a lo largo de todo el territorio nacional y como desde el principio ha habido una excelente respuesta en todos los Estados y municipios que hemos estado participando y el Estado de Puebla no hay la excepción. Pero también queremos hacerles una convocatoria especial a los compañeros poblanos. porque lamentablemente el presidente del Consejo puede ser casi de mucha división entre los grupos entre los partidos y a cero de los propios partidos. Y lo cierto es que si queremos que este movimiento continúe creciendo que este movimiento consigue un acuerdo popular y ciudadano más alto y este movimiento ratifique su capacidad de ser una ironía a nivel nacional y conducir a nuestro país necesitamos dejar mucho respiro de división y de secretarismo que en ocasiones nos ha caracterizado también un esfuerzo de acercamiento no solamente con los compañeros que se han optado política o social todos los días en Puebla o en cualquier Estado sino con muchos que no han convocado la oportunidad de participar. Y aquí lo que queremos hacer en todos los Estados con la convención es abrir la oportunidad de que la gente participe en los ámbitos de su vida cotidiana. Si hay un problema en la Universidad de Puebla lo resuelvan los universitarios o la comienzos de la ciudad. Si hay un problema en algún municipio de Caballaco o de Acris o de Tehuacán se resuelvan los pactes los sustanizantes de la conversión en esos municipios haciendo un esfuerzo legal pero también teniendo claro lo fundamental. Lo fundamental no son los espacios particulares es que vayamos en cuanto a nosotros en la dirección del partido en la dirección de la situación popular en el administramiento lo principal lo que queremos nosotros sembrar que tiene muy abrigado la conciencia de todos es que lo que queremos es cambiar y transformar a nuestro país. Y esa es una aspiración que va mucho más allá de los intereses particulares de los intereses del grupo y esa es la aspiración fundamental de este movimiento solicitando a los resultados de confianza la gente de nosotros se ha bien asistido la esperanza en este movimiento eso también es porque en este movimiento una capacidad transformadora real que va a ser la fuerza de las instituciones que ya han cumplido sus hitos y aclarar con un equipo quiso justo donde todos tengamos la oportunidad de vivir con dignidad ese es el mensaje que queremos transmitirle a todos ustedes ver hacia adelante ver mucho más allá de nuestros intereses y mediados porque lo que está en juego hoy es construir una fuerza política y social que está convencida de que tiene la capacidad de transformar a México y esos transformadores son ustedes hombres y mujeres poblanos y poblanas que junto con todos los africanos estamos en condiciones que hemos tenido un cambio a fondo usando la DBA y dando atrás la Argentina la Nueva Roja y la Asimilación les doy un abrazo para ustedes y para ustedes y para ustedes y para ustedes y para ustedes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.